Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando se extrae el petróleo de los fondos petroleros, de los pozos, se queda el hoyo, después de que ya te acabas todo el petróleo. Entonces hay unas técnicas que se llaman captura de carbono, captura y almacenamiento de carbono. Entonces lo que hacen es que agarran dióxido de carbono líquido, lo bombean adentro de la tierra y eso lo pueden usar uno como para sacar más petróleo por presión inversa o, por ejemplo, en Estados Unidos ya lo hacen bastante y lo han hecho desde 1970 para nada más guardar el dióxido de carbono. Como, por ejemplo, se tiene la refinería, se agarra el dióxido de carbono de la refinería y se mete al pozo. Entonces ya nada más lo dejan ahí y eso lo están haciendo para que tengan bonos positivos de carbono. Entonces, de esta manera, como que ellos enseñan que no están sacando tanto carbono a la atmósfera. Entonces, en Noruega ya hay un pozo que están usándolo nada más para guardar carbono y está en la región de Stavanger. Eso ya se está haciendo en el Mar del Norte. Pero el proyecto en el que yo estoy trabajando es para hacerlo en el Mar Báltico, en una zona fuera de la costa de Polonia. Entonces, hay un proyecto que es para investigar qué es lo que sucedería si en algún momento esta capa hermética que se tiene que tener para que el dióxido de carbono se quede atrapado se rompiera por cuestiones tectónicas o tal vez por presiones abajo del mar, lo que fuera, y empezar a salirse poquito a poco el dióxido de carbono hacia el fondo marino y eventualmente hacia el agua. Entonces, lo que nosotros estamos investigando junto con otras personas es, se tienen animales en sedimento que se trajo de Polonia y se puso en un tanque. En ese tanque se metieron bandejas con sedimento y se les pusieron animalitos, se cerró el tanque y se le metió agua. Y lo que ocurre es que cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua del mar, hay una reacción y se producen iones de hidrógeno. Y estos iones de hidrógeno son los que eventualmente bajan el pH. Entonces, bueno, es una reacción que a medida que tú bombeas más dióxido de carbono, la reacción se va más hacia la derecha y eso permite que sigas bombeando más dióxido de carbono. Entonces, realmente el océano es una esponja de dióxido de carbono y sí puede llegar a acidificarse bastante. Y yo específicamente estoy viendo cuáles son los cambios que habría en el carbono disuelto, particulado y total. Y también estoy estudiando qué cambios habrían en el carbono producido por las bacterias.